Hola que tal amigos. Su portal elrayosonora.com les presenta su sección, animales raros. Esta ocasión conocerán al mono narigudo. El mono narigudo násico, nasalis larvatus, es una especie de primate catarrino de la familia Cercopitesidae. Es herbívoro y solo se encuentra en la isla de Borneo, en el sureste asiático. Este mono pertenece a la subfamilia de los langues de Asia, y es la única raza del género nasalis. Come brotes y hojas. Normalmente se desplaza trepando por los árboles, pero también es buen nadador, capaz de cruzar profundos canales para conseguir comida o escapar de algún peligro. La pérdida de su hábitat natural, así como la caza han provocado que esta especie se encuentre en peligro.